Música Buenos días, bienvenidos al canal y hoy estamos otra vez aquí con Nacho de Arrazin Import, caballero encantado, un placer volver y vamos a hablar de un tema que siempre hablamos que me preguntáis cien veces que preguntáis a todo el mundo que es nos quedamos sin frenos y hay muchas cosas y la gente ya no sabe por qué es pero en total que llegan al final de la recta de los circuitos viene el susto, no saben estas pastillas no me valen tengo que cambiar medio coche y ahí, bueno el otro día estaba hablando con Nacho y realmente me explicó cosas que yo que ya llevo un tiempo esto no tenía ni idea y me dijo, bueno, vamos a empezar por partes y me dijo, tenemos que hablar del líquido y me dijo él, bueno, lo que os digo siempre hay líquidos mejores y peores pero siempre hay que montar el líquido que necesitas tú correcto, el líquido apropiado para cada utilización no es que sea para cada momento un líquido especial pero sí que dependiendo la utilización que le des al coche y las prestaciones que tú quieras hay diferentes tipos de líquidos que te cubren todas esas especificaciones lo pusimos en un vídeo anterior lo voy a poner por aquí pero que nos explique porque la gente al final dice no tengo frenos y no sabe qué es si es la pastilla la bomba el líquido pero el susto se lo lleva entonces vamos a hoy, aunque hablaremos un poquito nos vamos a centrar en el líquido correcto ¿cómo sé yo que tengo un problema de líquido? vamos a ver el problema de los frenos cuando estáis rodando en los circuitos hay dos se dividen en dos problemas fundamentales un problema que es hidráulico y un problema de que lo que es es un fadding o un fallo del material de fricción son dos cosas que al final el resultado es el mismo que te quedas sin frenos pero son dos problemas diferentes o los dos que puedes tener los dos hay gente que es muy bruta y muchas veces puedes tener los dos primero uno y después se produce el otro primero cuando tú pisas el freno constantemente y las pastillas de freno no te aguantan las especificaciones que tú estás requiriendo de fricción de temperatura de para tú para poder parar el coche porque es muy pesado porque el sistema es pequeño todos estos ¿qué te ocurre? cuando falla el material de fricción que es la pastilla el pedal se te queda duro pero no paras o sea alargas la frenada alargas la frenada tú ves que tienes tacto tacto que tienes presión en el sistema pero que no paras ¿por qué es debido? pues esto es debido porque la temperatura que se genera es muy alta se cristalizan las capas superficiales de la pastilla no evacúan el calor correctamente la pastilla y entonces se genera este problema el material de fricción no no trabaja llegas y entonces tú alargas se te alarga se te alarga se te alarga la frenada eso es lo que se llama el fadding de material de pastilla fundamentalmente tener en cuenta que una pastilla de freno se compone de bastantes materiales cerca entre 25 a 30 diferentes materiales ahí está pero el aglomerado de la pastilla normalmente se hace a través de unas resinas que lo que hacen es sujetar y conglomerar todo lo que son estos materiales con unas prensas y una serie de procedimientos ¿qué ocurre? que cuando tú empiezas a rodar el coche por eso siempre hacemos muchísimo hincapié de rodar las pastillas correctamente no pegarles una paliza sino hacer un procedimiento de rodaje que todos los fabricantes lo ponen prácticamente en sus cajas el otro día me contaste una cosa que se pueden comprar rodadas también una cosa que no sabía que podías comprar con la máquina y vienen perfectamente rodadas eso te lo comento ahora el problema ¿cuál es? que la pastilla cuando coges diferentes grados térmicos al final esa absorción de energía y calorífica que se lleva que se genera con la fricción del disco y la pastilla eso lo que hace es como si fuese vulgarmente dicho cocer ese material esas resinas al polimerizarse se generan un gas y ese gas tiene que salir si tú ruedas la pastilla muy rápidamente y le picas una paliza eso no sale y entonces todo el compuesto en vez de cocerse correctamente lo que pasa es que se desmorona muchas veces porque no se sujeta porque se las has calentado como tú cuando tú comas un alimento que se queda como deshecho se deshace pues al final puedes tener ese problema que unas pastillas que ya mal rodadas mal rodadas no hay solución no hay solución es difícil la solución se pueden lijar un poco más un poco menos pero ya no vas a tener el 100% de prestaciones efectivamente es muy importante el procedimiento de rodar bien las pastillas de rodar las pastillas ese es el problema fundamental que tiene mucha gente que no rueda que no rueda las pastillas que se cree que una vuelta en circuito para que os hagáis una idea se tarda aproximadamente haciendo los procedimientos correctos unas tres vueltas y después hay que enfriarlas no es me doy media vuelta para enfriar y ya están frías no hay que pararlo y si quieres hacerlo bien hay que pararlo por esta razón varios fabricantes de primer nivel lo que han sacado para evitar los problemas de que los pilotos y la gente no ruede correctamente las pastillas que automáticamente todos estos problemas se lo repercuten al fabricante y al fabricante de los coches por ejemplo en las copas que tengo problemas que tengo problemas el coche no frena la pastilla es mala efectivamente y que no ha rodado mal usted la ha rodado mal que es lo que ocurre que los fabricantes han tomado unas determinaciones es analizar la posibilidad de rodar las pastillas en los bancos dinamométricos en fábrica que pasa que en los bancos dinamométricos un banco dinamométrico es un motor eléctrico que lo que genera es como si fuese lo mismo que un coche girar se ponen una rueda fónica que se llama para reproducir exactamente las inercias que se tienen en el coche y en la tracción se reproducen perfectísimamente todos estos procedimientos y se reproducen el procedimiento del rodaje cuando tú lo haces ¿qué ventaja tiene? que como está controlado totalmente tanto con la presión de frenada como el tiempo de frenada como la ventilación que se hacen este procedimiento se hace perfectamente en el banco y además por los medios electrónicos se controla perfectamente que el coeficiente de fricción de esa pastilla esté dentro de las características que tiene ese material para frenar sería llegar montar y correr ¿qué ventaja tiene? que después se enfrían se envasan muchos de ellos según los procedimientos y los fabricantes incluso al vacío para que no haya ningún tipo de contaminación tanto por humedades como por diferentes materiales que les caigan todo esto y se suministran rodadas ¿qué ventaja tienen? pues la ventaja es muy grande porque están controladas electrónicamente que el compuesto trabaja correctamente que está rodado perfectamente con lo cual simplemente hay que montarla en el coche y correr hacer el paralelismo que es asentar la pastilla que eso en media vuelta o en nada ya lo asentado al disco porque las dos superficies una tiene una planificación y la otra esta y es lo que decimos asentar la pastilla y ya puedes rodar al máximo que necesites tú o sea esa es una gran ventaja también es verdad o sea también lo decimos eso tiene un coste añadido pero sinceramente por nuestra experiencia se lo hemos explicado a muchos equipos de carreras y a muchos de rallies y les hemos sacado claramente cuál es el coste por kilómetro esto en competición en calle también pero a lo mejor tiene una implicación un poco menor en función de eso porque tienes más tiempo pero si te cargas las pastillas pero si te cargas las pastillas el problema es el 100% de esta forma no ¿qué ventaja tienen? que si tú analizas el coste por kilómetro de un coche de carreras a nivel de motor ruedas combustible tiempo importantísimo ese coste si tú lo sacas perfectamente en el coche que se puede sacar y todos los equipos lo sacan para saber cuál es el coste por kilómetro de ese vehículo mucho más rodarlas tú en el circuito que comprar las rodadas pero bastante más una diferencia que muchos cuando no lo habían hecho y cuando lo han hecho se han quedado sorprendidos sorprendidos vamos a hablar antes de pasar al líquido las pastillas bueno siempre hay pastillas buenas mejores peores pero necesitas la pastilla perfecta no existe no entonces tienes que saber realmente le digo podéis llamar aquí a Racing Import podéis llamar a los a Bayeros Sport o a cualquier persona que sepa que tienes que comprar la pastilla el compuesto correctamente que vayas a tú necesitar no existe ningún compuesto de pastillas que digas cubro todas las necesidades del abanico desde un coche de calle 100% con utilización muy lenta a un coche de carreras o con unas especificaciones muy rápidas a tope esa pastilla no existe así de claro por eso hay muchísimos compuestos diferentes de los diferentes fabricantes que además están sectorizados de lo que es una pastilla para lo que es uso de calle y con las homologaciones que te requiere el compuesto de calle y las homologaciones por parte de los ministerios de industria y los fabricantes con los antirruidos con las velocidades con el ecologismo o sea una gran variedad de requisitos que son imprescindibles y obligatorios para los fabricantes de automóviles que cumplan en los diferentes países por eso que no te vale decir oye esta pastilla como se suele decir esto es una mierda primero es la pastilla apropiada apropiada no es que me he comprado por por decir me he comprado una ADS 2500 y se lo he puesto en un coche que pesa dos toneladas y me he metido al circuito pues la pastilla es mala no es que no vale es que no es la apropiada no es la apropiada entonces ¿qué ocurre? pues que te pueden generar todos esos problemas que estamos hablando se te pueden generar pues porque no es la pastilla apropiada para el uso que tú estás requiriendo en ese track day o en ese en esa carretera de montaña o en todo esto ¿por qué? pues porque el vehículo es muy pesado muy rápido la aplicación que viene en el coche de frenos no es una aplicación súper apropiada para lo que tú estás intentando hacer o sea que hay muchos factores que tendrías que analizar pero si es verdad que después hay otros materiales que muchos de ellos el banco de pruebas de todos los materiales esto es la competición tú tienes unos materiales que sí las pruebas en fábrica y te vienen los requisitos pero al final muchos de estos materiales el banco de pruebas al final es la competición porque lo pruebas físicamente en el coche y unas situaciones muy específicas ¿qué ocurre? que los fabricantes posteriormente de ver qué ocurre en la competición sí que ellos analizan la posible el posible traspaso de toda esa tecnología al vehículo de serie con unas modificaciones pues como repito ruidos a unas temperaturas más bajas unas aplicaciones más específicas para la calle por eso como le digo a la gente para rodar en un circuito tienes que primero saber no es lo mismo un coche de mil kilos que uno de mil quinientos no es lo mismo que uno de ciento cincuenta que uno de cuatrocientos efectivamente y que que corre mucho más que tiene un par motor mucho mayor que unas exigencias mucho mayores no es lo mismo por eso hay gente que dice no es que yo utilizo este material X y tengo problemas no es que el material X sea malo no es que tú estás te estás equivocando estás equivocando en elegir el material que debes de utilizar para este caso o sea entonces este es el problema de lo que es el fadding de material y los problemas relacionados con la calidad de la pastilla o el material a elegir sí que es primero elegir bien el material exactamente entonces el otro problema que te voy a hacer un pequeño inciso antes de pasar y otro problema que no sabemos frenar además de que es un problema que yo he sido el primero que he tenido que cambiar y que yo creo que el 80% de la gente que lo atractéis frena mal sí vamos a ver el sistema de frenado en la calle lo que es la utilización que hacemos todos para venir a trabajar yo todos para ir a trabajar y andar es un sistema de frenado que se llama progresivo ¿qué significa esto de progresivo? que tú aplicas la presión en el pedal de menos a más progresivamente va llegando a la rotonda exactamente en función de las necesidades que tú estás teniendo de detener el coche bien ¿qué ocurre? esto lo que te hace es que tú estás en un periodo muy largo frenando y con lo cual estás en fricción en la calle el rango de presiones y temperaturas que se generan pues es bajo y no tienes problemas normalmente no debes detener no deberías detener problemas normalmente pero ¿qué ocurre? si eso nos trasladamos al circuito o a un tramo de rallies y todo esto la cosa cambia totalmente ¿por qué? porque tú tienes que detener el coche en el menor tiempo posible y en la menor distancia posible con lo cual el sistema y el estilo de frenados ya no es progresivo es degresivo ¿qué significa esto? pues muy sencillo que la presión que tienes que ejercer siempre inicialmente es la máxima patadón patadón y progresivamente soldar soltar el freno con los sistemas de serie con los servos con todos estos es un poco más complicado que con ya un coche de carreras con bombas directas ¿por qué? porque el servo lo que te hace es multiplicar la presión que tú ejerces sobre el pedal por un coeficiente multiplicador en función del tamaño del servo te hace un vacío y entonces te multiplicas imagínate tú ejerces sobre el pedal 20 kilos de presión pues con el servo es como si tú ejercieses una presión de 40-45 kilos de presión pero igual pero igual cuando llegas a la frenada en circuito efectivamente tienes que pisar fuerte ¿por qué? porque el coche va a mayor velocidad es un problema físico simplemente es mayor velocidad con una mayor masa desplazada con un peso del vehículo desplazado con una fórmula matemática cuando tú frenas a 120 kilómetros por hora si el coche pesa 1000 kilos resulta que el coche en ese momento de la frenada te pesa es como si te hubieses desplazado una masa de 2500 kilos o sea que es la masa por aceleración y sin embargo si hacemos como estamos acostumbrados en el circuito es cuando tenemos sobretemperatura sobretemperatura ¿qué ocurre? que yo cuando freno como competición un inciso que todos lo hemos pensado y dices bueno voy a frenar poco a poco para cuidar más los frenos error los castigas los castigas mucho más entonces por eso mismo si tú frenas en menor tiempo posible dentro de esto controlando el feeling de la presión para no bloquear y para todo esto yo no digo que sea no es que tengo que pasar pum y ya está no señores tienes que ejercer una presión la que tú necesites pero no de menos a más sino de más a menos porque tú cuando estás frenando con toda la masa desplazada la probabilidad de blocaje siempre que lo controles correctamente es menor porque vas a más velocidad esa masa desplazándola con lo cual tienes más grip y entonces la huella del neumático al agacharse la suspensión es mayor es mayor con lo cual es menor y además la gran ventaja a nivel de lo nuestro de frenos es que el tiempo de fricción del freno de las pastillas contra los discos es más corto esta fricción genera una energía que es energía calorífica que se mide en julios esa energía calorífica la tienes que disipar porque está ahí y la tienes que disipar que es lo que actualmente en la fórmula 1 y en otros niveles ya muy altos es lo famoso que es recuperación de energía del CAR ese aparato que es lo que te hace recuperarte toda esta energía y convertirla en energía eléctrica por eso es los híbridos y utilizan más energía entonces en la calle como esto no es así entonces tú tienes que disiparlo con ventilación con entonces si tú estás más tiempo frenando más temperatura más temperatura y al final llegas a un punto que ya no tienes posibilidad de refrigerar más salvo que pongas unos sistemas de ventilación mucho más potentes ese es el problema que mucha gente tiene en el circuito entonces en el circuito muchísima gente ¿qué ocurre? que te aparece el problema de fadding de material de pastilla o si todo el procedimiento anterior lo has hecho venimos a este campo que es cuando te asustas de verdad que aquí es cuando te asustas de verdad esto es cuando realmente lo pasas mal porque de la otra forma en el otro fadding normalmente tienes algo de freno con lo cual pero aquí en el tema de cuando entramos con los líquidos normalmente cuando te quedas sin ellos el pedal se te va abajo vas a la tabla y no paras y no paras y no paras eso es un problema y ahí si se intenta bombear si lo intentas bombear pero es un problema que no que no lo solucionas única y exclusivamente la solución es ventilando parando ventilando que se enfríen y que todo esto y vuelves a recuperar pero y ese líquido ese líquido ya está totalmente quemado has generado gas todo esto que es lo que pasa con los líquidos que ese es el problema fundamental los líquidos se fabrican para cubrir una gran una vasta gama el que tengo en el coche efectivamente el que viene con mi coche de serie por eso una vasta gama de especificaciones en un coche de calle cuando tú estás andando por la calle y todo esto las especificaciones que estás manejando son unas temperaturas bajas entonces no suele tener problema entonces en las homologaciones de los fabricantes para la calle hay una serie de parámetros que les exigen para que no tener problemas antiguamente era el 2.3 el 2.3 que es una norma que entonces te obligaban a tener una serie de temperatura tanto en seco como en húmedo tenéis que tener en cuenta muy importante que todos los líquidos de freno son hidroscópicos hidroscópicos significa que tienen absorción de agua el agua ambiental el que tenemos todos en la vida bueno pues lo absorbe entonces una de las características fundamentales en la homologación es que los líquidos a partir de un 3% de absorción de agua es lo que se llama el punto húmedo y que tiene que cubrir a partir de 3% de agua en el líquido hay que cambiarlo inmediatamente porque tienes que tener problemas serios si yo voy con típico me compro las pastillas no le he cambiado latiguillos me la quiero cambiar pero bueno vamos a otro tema yo voy con el líquido de la casa que a lo mejor tiene 6 años empiezo a darle y cuéntame eso es lo que ¿por qué se me va abajo? pues por muy sencillo esos líquidos normales aguantan hasta un grado térmico de un grado térmico temperatura esa temperatura es baja si tú has cambiado pastillas y estás pidiendo una especificación la temperatura que se está generando en todo el conjunto del freno es mucho más alta tener en cuenta que la fricción que genera la pastilla contra el disco esa fricción genera temperatura como hemos dicho esa temperatura se transfiere a través de la pastilla a través de los pistones a la pinza de frenos la pinza de frenos por detrás tiene los cilindros o el cilindro y está llena de líquido ¿qué ocurre? esa transferencia si tú estás transfiriendo un grado térmico superior a 150-160 grados en un líquido de calle ese líquido ebuye el agua ebuye a 100 grados hierve 100 grados esto como no es agua aguanta más pero además cuando como está en un circuito cerrado o sea que no tiene aire dentro ese líquido al final genera una ebullición y al ebullir genera un gas las burbujas que se quedan dentro del circuito entonces cuando tú pisas el freno no puedes comprimir el líquido lo que estás comprimiendo es el gas y entonces pedal abajo entonces tú te crees ah pero yo es que estoy comprimiendo el líquido no el gas que se ha generado la ebullición de ese líquido se ha quedado esas burbujas en medios y hacen como de muelle y entonces cuando tú pisas como el volumen de líquido que lleva en el circuito es pequeño cuando tú pisas se te va para abajo y no metes presión al pistón para que salga y presione la pastilla con el disco eso es el problema fundamental que tienen todos cuando se encuentran en el circuito en el circuito ¿por qué? pues porque ese líquido que están utilizando que en muchísimos casos es de serie que cumple unas especificaciones perfectas para la calle para la calle y para lo que están hechos no son suficientes para las especificaciones y las necesidades que tú estás generando en el circuito si te pasa eso sabes que hay que cambiar de líquido hay que cambiar de líquido vale y ahora decimos ¿qué líquido? ¿qué líquido? porque no vale en todo o sea yo por ejemplo me llevé el R4 este es este es el que voy a probar yo ahora en Urburing ahora os contaré que os cuente cuando nos contaste el otro día el tema la prueba que hiciste tú que es gráfica 100% que no es lo mismo que me subo de vez en cuando a la sierra y le doy un poquito y alguna vez voy al Jarama pero voy rápido pero no voy no es el mismo líquido para alguien que te dice no Nacho yo voy a por tiempo si voy porque ¿cuánto? primero un líquido de este tipo hay que cambiarlo muy asiduamente mínimo un par de veces al año si si lo utilizas de esta forma sí además todos los fabricantes ya te exigen y te recomiendan y te dicen que en las revisiones cada máximo un año se cambie el líquido hay algunos que te lo alargan a dos pero lo normal es que cada año ¿por qué? porque es necesario porque el líquido va calentándose enfriándose calentando y sufre deterioro de prestaciones igual que cambias el aceite lo mismo es que es igual se consume aquí no es que se consuma pero es que porque está dentro pero sí que puedes tener evaporaciones y que tienes con esos cambios tienes cambios de propiedades de ese líquido y lo normal y lo correcto es cambiarlo como mínimo una vez al año y purgarlo y purgarlo cada uno de los tracts es fundamental ¿por qué? porque el líquido que está en la pinza de freno siempre está en la pinza de freno no retorna a la bomba ni al depósito no es un circuito abierto que está girando no es un circuito que te va desde la bomba hasta la pinza y el líquido que está en la pinza que es el que se lleva todo el golpe de calor y toda la guerra eso está ahí entonces cuando vas a los tracts igual que en competición en competición cada vez que se hace un entreno o después después de la carrera o después de los entrenos todos los mecánicos purgan el sistema todos es una ya es ya por norma purgas sacas el líquido de los pistones y ya está y ya has regenerado rellenas un poquito y a correr en los rallies cada vez que paran la asistencia igual o sea se purgan hacen siempre ¿por qué? porque se exige muchísimo y que esto es lo mismo que pueden llamar aquí a Racing Impor o que pueden porque no es lo mismo o sea vamos a ver la gente mucha gente me pregunta ¿con un líquido mejor freno más? no frenas igual lo mismo las prestaciones o sea el frenar la potencia de frenado no tiene nada que ver con el líquido o sea tú tienes un área de fricción de una pastilla un tamaño de una pastilla un tamaño de los discos y eso es la potencia de frenado el mejor líquido no frena más no frena más pero te aguanta muchas más frenadas muchas más frenadas que las que un líquido que no es no está desarrollado para eso ni más ni más ni menos a una temperatura de 200 grados un líquido ebuye y hay otros líquidos que no ebuyen con lo cual puedes estar frenando 20 veces y trabajando en ese rango de temperaturas que no tienes ningún problema con el otro líquido a la cuarta frenada se acabó cuéntanos la anécdota que me contaste que hiciste la prueba porque eso os va a quedar clarísimo que líquido porque uno es bueno y otro es malo cuando lo hiciste en el campo con mira vamos a ver nosotros tenemos unos instrumentos para poder hacerlo lógicamente no es meter el dedo y decir este sí este tenemos instrumentos como es este por ejemplo que es un medidor electrónico de la temperatura del cual es el grado térmico que aguanta con respecto a la compresividad y a la calidad del líquido que hacemos en los rallies y que hacemos en los circuitos con todos los equipos clientes nuestros es sacamos una muestra simple y llana de cuando se purga sacamos que la metemos en este un botecito en este botecito en concreto y que hace este aparato este aparato simplemente lo que hace es lleva unas resistencias aquí y un sensor el cual metemos en el depósito está lleno de líquido esto se conecta mismo a la batería con unos cables directamente a la propia batería del coche o a una batería que tenemos un sistema de alimentación que tenemos normal una batería pura y dura y entonces al darle al botón lo que hace es simular el procedimiento de calentamiento del líquido cuando está dentro del coche en las pinzas de freno aquí lleva unos sensores y tiene una resistencia que lo que te hace es calentar ese líquido calentarlo el sensor ¿qué hace? ve detecta cuando el líquido empieza a ebullir y a un cierto grado cuando ya el volumen de gas que ha generado ya lo detecta que ya es el límite automáticamente en la pantalla en este display va saliendo una serie de valores y al final de los valores se dice este líquido en estos momentos aguanta está trabajando para 200 grados cuando a lo mejor el líquido de origen aguanta 320 o sea toca cambiar o sea que toca cambiar bueno hemos hecho un corta y pega porque llevábamos yo ni sabía que la cámara cortaba a los 30 minutos de vídeo es el más largo y bueno quedan cosas que vamos a volver a regrabar porque la verdad que es un placer es para sentarse como tengo mucha gente que lo ve en la tele y poderte escuchar y aprender como nos habías dicho vosotros en competición vale en el momento controláis con la máquina oye hay que cambiar exacto cuando nos pasa una sola vez en circuito que toca cambiar vale pero todo esto es competición y quiero que nos comentes el tema de la prueba realmente como nos habías contado antes que habíais hecho vosotros de hacerlo en vez de tanto metido en una cámara estanca sino como pruebas tú realmente donde está un buen líquido y donde está un líquido que no vale para correr uno de los puntos fundamentales que nosotros probamos fue a qué grado térmico ebullía y además qué forma de generación del gas cuando ebuye tenía cada líquido entonces lo que hicimos fue en varias probetas de cristal llenamos de líquido con líquido totalmente nuevo de botes nuevos totalmente y sin haber estado mucho tiempo almacenados de diferentes marcas entonces lo que sí que observamos en estas en estas probetas pusimos termopares para poder analizar a qué grado térmico ebullían de esta forma y pusimos fuego lógicamente empezamos a calentar las probetas de esta forma lo que sí que se observa y lo que observamos además de que los diferentes líquidos tienen un punto de ebullición diferente unos aguantas más que otros también un punto importante es la forma de que se genera el gas cuando ebuye como cuando el agua la burbuja famosa entonces sí que observas que hay líquidos que ebullen como el agua una burbuja grande hace pop y ahí y la estás viendo con lo cual eso es un volumen de aire muy grande que va a todo que se te queda dentro del sistema de frenos dentro del pistón de la pinza de la bomba de frenos te queda todo en el circuito con lo cual te genera el problema de que cuando tú pisas el freno no comprimes el líquido sino que lo que estás comprimiendo es ese gas ese aire y el pedal se te baja para abajo y entonces lo que observamos es que depende de los líquidos ese punto esa generación de esa burbuja de ese gas es con una burbuja pequeñita como si fuese tipo champán o una burbuja grande el tipo champán te avisa porque la generación cuando llega a esos grados la generación del gas de ese aire de ese aire que coge allí es pequeña y entonces se va acumulando y ya cada vez más 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 y más pero te avisa y entonces la presión en el pedal y el tacto en el pedal lo sigues teniendo por un periodo más largo hay que saber escuchar lo que el coche te dice cuidadito que ya no estamos efectivamente entonces eso es en grosso modo cuando ya no nos vamos en cámaras inertes con la norma y todo esto sino que directamente lo observamos y entonces sí que podemos decir oye mira este líquido la generación de gas es mejor que otros y te aguanta más además de un valor que es muy importante en los líquidos igual que en los aceites que es el coeficiente de compresividad es cuando ese líquido ese fluido está caliente a una cierta temperatura es la compresión que tú puedes hacer ahí es en donde por ejemplo en los motores se cambian lo que es el W 30, 40, 50, 60 te aguantan más ¿por qué? porque la densidad de ese aceite es más es mayor con lo cual te aguanta trabajar a mucho más grado térmico con lo cual no se convierte como agua porque se cizallan molecularmente el fluido y automáticamente es cuando dañas en los motores porque pierdes toda la lubricación se convierte casi en agua entonces claro ese es el problema por eso hay mucha gente que dice cuando utilizo un SAE 40 un SAE 30 y se me ha jorobado es que tú estás utilizando en un sitio a unas prestaciones mucho más altas y tú con un SAE 40 o SAE 30 no es suficiente y además la presión del motor del aceite ves que baja ves que baja ves que baja esto es lo mismo esto es exactamente igual entonces el coeficiente de compresividad se mantiene los líquidos buenos y todo esto es a unos grados térmicos es mucho más estable con lo cual el pedal el piloto lo tiene mucho más estable no te está bajando que a lo mejor no ha llegado al punto de ebullición pero sí que el líquido tiene un aguanta mucho más la densidad aguanta más ahí lo que notas es la diferencia la diferencia de tactos de tactos que siempre por eso te digo que siempre hay que preguntar siempre a lo mejor yo por ejemplo ahora voy a probar este porque me lo dijo él para Nourbue pero para una persona que hace algún tramo es ridículo no exacto no le vas a sacar el partido puedes utilizar cualquiera de los otros que no tienes ningún problema y es esto un tema importante es que ningún excepto este en concreto es miscible o sea se puede mezclar ¿por qué? porque este líquido está resolviado con unos componentes este líquido está resolviado con otros componentes no puedes utilizar este con este mezclándolos con este en concreto lo que se ha logrado es que sí que es miscible no se deshace o sea no se generan partículas para una urgencia pero para una urgencia pero sí que pierdes propiedades o sea que no puedes echarle otro y salir a correr no, no, no he tenido una fuga una fuga y lo puedes hacer hay líquidos que sí que se pueden mezclar por ejemplo los DOT 3 y los 5.1 se pueden mezclar pero en ciertas características todos van a perder prestaciones pero sí que hay que tener cuidado con eso siempre echar el mismo líquido del mismo marca o del mismo porque las propiedades son diferentes sí, cada dos track days dos track days sí, un track yo normalmente el volumen es todos los track days cuando terminas el track day lo que haces es que expurgas un poco los frenos que el volumen de líquido va a ser mínimo vas a sacar el líquido de los pistones que es un volumen muy pequeño y se acabó no tienes nada rellenas el bote y el bote líquido y no tienes ningún problema una vez al año sí, cambiarlo totalmente eso es fundamental como ya os he dicho antes porque los líquidos de frenos son todos higroscópicos con lo cual absorben humedad y al absorber humedad pierdes prestaciones y muy grandes es agua y al final vas con los puntos de ebullición del agua que es muchísimo más bajos y pierdes totalmente la densidad entonces todos los fabricantes te lo piden siempre os digo os vuelvo a decir siempre lo digo por aquí debajo tenéis toda la info antes de comprar podéis hablar con gente experta para no comprar dos veces y para no comprar cosas que nos hagan falta la gente me pregunta ya lo he dicho mejor líquido o frena más no no vas a notar nada no cuando le pegues la calentada es cuando vas a vivir ahí está la capacidad del freno es la misma está generada por el talama de la pastilla el área de la pastilla el área de los pistones la suma de esto y el diámetro del disco y lo que es el área total de la barrida del disco ahí es en donde vas a ganar por un líquido en un líquido no vas a ganar ni más freno ni menos freno sino que puedes perderlo porque la capacidad hidráulica la pierdes efectivamente nada más nada más pues Nacho muchísimas gracias la verdad que cada vez que vengo cada vez que queramos es escuchar a este señor y aprender un montón de cosas espero que os haya no sé a vosotros si os ha resultado tan interesante como para mí que es todos los días aprender un poquito más sabéis que cualquier duda que tengáis podéis hablar con la gente de Racing Import podéis hablar con nosotros con Balleros Sport para que no tengáis problemas en track day que viene la gente estamos midiendo las presiones y dice no tengo frenos y dice madre mía viene ardiendo todo estalladas las pastillas el líquido hirviendo entonces que hay que ir a divertirse con un poco de cabeza y con buen material correcto pues nada chicos si os ha gustado el vídeo por favor dadle un like si tenéis cualquier duda por aquí debajo podéis dejar vuestras preguntas que intentaremos contestarlas si no estáis suscritos al canal pues nada suscribiros le dais a la campanita para que así cada vez que subimos un vídeo os avise de que tenéis vídeo nuevo y nada caballero en el próximo vídeo nos vemos perfecto un saludo un saludo